El seminario virtual Luchas Feministas y Políticas Públicas de Género en América Latina y al Caribe tiene como propósito principal realizar un recorrido histórico, teórico y territorial acerca de las luchas feministas, de los diferentes movimientos, de la acción colectiva, de los movimientos de mujeres y cómo esa acción y esas demandas lograron traducirse en políticas públicas para la igualdad de género. Trabajaremos en particular el pensamiento de mujeres que en nuestra América lucharon, por ejemplo, por la igualdad educativa, por la igualdad en materia política, por la igualdad en derechos sexuales y reproductivos y cuáles son los logros que ha tenido el movimiento y cuáles son los pendientes. Es decir, cuáles son también las grandes barreras que impiden que ciertas demandas y ciertas luchas de las mujeres logren traducirse en leyes y en políticas públicas para la igualdad. En particular, relacionaremos el entrecruzamiento que hay entre las diferentes desigualdades en nuestra América y analizaremos en particular y en especial cómo el movimiento de mujeres amplía el horizonte de la igualdad y la justicia social, como el movimiento de mujeres y las demandas feministas, son la garantía de una emancipación más permanente y más general de la sociedad en su conjunto. En particular, estudiaremos las luchas que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, con derechos económicos de las mujeres, con el derecho a vivir una vida libre de violencia y a participar en general en lo social en condiciones de igualdad y emancipación.